El próximo 27 de septiembre en Tunja se realizará el Talk Fest con la presentación del artista urbano Frank El Santo. Y de igual forma estará en tarima el género vallenato con la presentación de Joel Morales. Artistas invitados de Latin DJ y Frank Music adquieren mayor información y reserva de palcos en los números 317-321-1595 y al 320-892-9276. No lo olvides, próximo 27 de septiembre en Team Marine.